bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a seguir con la campaña de uncharted 4 y perdonen gente por lo del capítulo pasado este según yo había quedado bien ya después vi el vídeo y el audio así que mi voz estaba adelantada no sé por qué carajos pasó eso si según yo todo estaba yendo bien pero bueno gente ya saben que si no hay un capítulo de una serie que no tenga el audio desfasado o algo por el estilo no es no es una campaña mía así que bueno gente ahora sí espero que esta campaña salga bien bueno este capítulo salga bien y vamos a continuar con esto ok ya sé que los había dejado en la puerta gente pero cada vez que inicia el juego ya saben que te pone hasta el último punto de control así que bueno gente recibe vamos a ver qué detrás de esta puerta salí ya estoy en eso wow son nuestros muchachos ajá henry avery y tomas tú cómplices criminales ok entonces es un acertijo sí los fundadores fundadores de que la peor búsqueda del tesoro aquí están los sellos de every two pero estos son diferentes sí tienen esos patrones estrella ok giran pero en qué dirección se supone que van a ver ahí está echamos un vistazo sí le dame un segundo más símbolos pirata adam baldrich anne bonnie y a christopher condent ok también los tengo que girar no sé que aquí que pesa a ver las esquinas no me dicen nada o sea no entiendo no será así a ver alguna señal de que me diga para dónde tengo que cuál tengo que girar o algo por el estilo este va a ser un episodio de un acertijo que me va a llevar una hora a acabarlo gente es que no sé exacto aún espero encontrar algún tesoro aquí yo también mira tenía razón a ver baldrich bonnie y condent espléndido pero por qué están aquí en primer lugar averiguémoslo ha de ser como un código a ver ah ya vi si se dan cuenta que ahí tiene casi tan impresionante como el tuyo mira las estrellas exacto iguales a las de los sellos de every two en la otra habitación tienes razón ok ese tiene que tener estrellas para abajo y una para arriba así es condense hacia llamar billy el manco aquí hay otro patrón de estrellas y esta tiene dos estrellas abajo ok ok entonces tengo que acomodarlas oh ya entonces supondré que esa va aquí como puedo cambiar de o sea déjala ahí déjala ahí ahí está ahora esta la giramos supongo que suéltala y esta irá acá ya está ok ya vi como tienen que estar ok y ahora si vamos a acomodar las este estas cosas ok ya vimos que este es de cabeza el diario perdón gente los dos tienen que estar de lado y otra puerta si y quienes serán estos bueno son no lo sabes no los piratas no eran tan escasos sin salida no si la tenemos dame tu teléfono que vas a llamar a un amigo casi a un hermano ahí está a ver que nos dice su hermano sam allí estos son realmente muy buenos retratos sabes si no encontramos el tesoro podríamos vendarlos a un museo hallemos los patrones de estrella ok William Maze americano si de Rhode Island igual que Thomas Tew acá está aquí vamos ya me contestó a ver que dice hey sigues en la torre si acabo de bajar que es la imagen que me enviaste te contaré luego ahora solo dime quien es quien bien el de los delfines es Richard Wand el del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Maze bueno quédate donde ya van a señar podría necesitarte otra vez espera Nathan ¿encontraste el tesoro? no aún no pero tengo un mecanismo que resolver aquí te avisaré ok aquí hay otro este tipo parece un estudioso hey Richard Wand era el capitán espero espero que le haya puesto los símbolos porque no me voy a acordar este como se llamaba cada uno salí dame una mano claro gracias ok ok ¿dónde está la marca? acá está parece que desearía estar en cualquier otra parte ok supongo yo que ya tengo todas las pistas para poder acomodar este de aquí así que vamos a ver no gíralo mmm inspeccionar objeto ok este sí se ve un poquito un poquito más complicado si ok esto supongo que supongo yo que será así este de este lado no tal vez no porque si ven en esta esquinita la de aquí la de bueno la que está ahí arriba de la M tiene como dos estrellas juntas y no pareciera que es de esa ok a a a ver vamos a girar esta de este lado vamos a escoger este vamos a girarlo para el otro lado ese sí en Bona ahí bien según yo según yo ahí en Bona perfectamente y aquí parece que solo no 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 lo guardes agarralo y tenemos que girarlo para que dé solo uno es que lo mueve demasiado a ver ahí a ver vamos a intentarlo así gente a ver si de puro churro el de fin el de fin blanco tiene que estar boca arriba el tridente para abajo ok de fin blanco tiene que estar boca arriba así que el tridente para abajo no no j a ver es que ok este ahora que podría ser si este no ya gire para todos lados esta cosa así que la combinación de aquí está mal entonces a ver vamos a voltear esta para este lado suéltalo la esta cosa tiene que girar para acá ahora vamos a intentarlo así los delfines el de la blanco a la izquierda a ver blanco izquierda este tiene que estar así a ver vamos a girarlo ahí está ahí está ya ok ustedes están quemados tal vez se cayó una antorcha o algo vamos veamos que queda a ver no reconozco a este tipo parece mucho más joven que los demás piratas no veo el símbolo este si no lo veo como está quemado ahí está ya lo vi a una ya vi el otro ahí está Sam respondió a ver dice de izquierda a derecha resulta que Sam tampoco lo sabe todo edward england si lo sé solo miremos los tairak bin malik yacid albazara nunca antes había visto el sello del mono ok 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 símbolo 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 más no lo veo no no lo veo no lo veo vamos a estarle haciendo, creo ya la encontré no, o eso creía, el barco no? a ver a ti te dejo, ahorita veo, vamos a checar a este tío ok tú, dónde está tu maldita marca? a ti si, te la encontré más rápido eran unas faltas tú, que tú sí te ves un poco complicado, ah ya te vi, van cuatro, ahí está, vámonos ok, bueno gente, vamos a acomodarlo a nuestro modo y ahorita veo muy bien, tengo los nombres de dos, aún así deberíamos poder resolver esto ok, este, inspeccionar objeto vamos a suponer que este es de aquí, no gente? y este lo vamos a poner de este lado suéltalo vamos a poner este de lado no del otro, ahí está y sí, ahí está, este está bien supondré yo, ¿no? otra ahí está, este supongo yo que está bien eh, este son dos, tres, 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 tres eh, este sería así y este serían cuatro supondré yo que sería este supondré yo así que vamos a ver balanza de cabeza y tigre cabeza abajo, a ver a ver a ver la balanza de cabeza y el tigre su cabeza abajo ok, la serpiente tendría que estar este la bueno, a ver es que no no identifico no, no, o sea checala agárralo la cosa es que no no identifico bien la imagen a ver no, no, no este cómo está la cabeza o sea, la cabeza está para arriba o sea, sé que tiene que estar de lado supongo que sería así otra siempre me salgo a ver ahora sería el mono el mono nada más sería girándolo a ver no en algo me equivoqué a ver sé que según yo el ahora sí que la cosa es aquí moverle nada más a estos ahí está, ya bueno, mínimo no es todo tan complicado ah, aún no lo sé y si se lo envías a Sam ¿en serio? hey, tú dijiste que es el experto en piratas solo decía bien, va una ok ah, móvete ya y dos y por último bien veamos qué opina de ellas creo que eso parece es un mapa, ¿no? bueno, yo creo que es un mapa sostén los reclutas de Avery no tenían celulares obviamente obviamente solo de esta forma podían darles la siguiente pista ¿estas son pistas? sí, a ver ¿vuala? jo, jo, jo a ver estos podrían ser vientos salicios sí y estas parecen latitudes y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho ¿qué? ¿prodeus cotlicentia? no, no no puede ser ¿qué pasa? oh Dios es tan obvio Nate como no lo había visto pareces el de una mente brillante ¿de qué estás hablando? solo, espera Sam, ¿viste las fotos? aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Salivan y mira a quien atiende ¿cómo estás, Nate? hola, Rafe tanto tiempo ¿cómo obtuviste el teléfono? Salivan lo notó en una servilleta ojalá solo me hubiera costado unos tragos de Ron, ¿no? no, no tuve que pagar bastante para encontrarlos sí espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery oí que la competencia es feroz sí, hiciste unas jugadas ingeniosas pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery suena como una apuesta oye, Nate sabes que a mí me gusta apostar pero a mi compañera bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios wow Rafe Adler siguiendo órdenes de ayudas ¿cómo cambian las cosas? mira, Nate te voy a hacer una oferta por única vez abandona tú ve a casa vive tu vida dejaré todo esto atrás por los viejos tiempos aunque suene atentador, Rafe debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando muy bien proteus guos licentia por Dios y la libertad lindas fotos, Nate buena composición hackeaste los teléfonos robaste mi cruz escucha, Nate si eres la mitad del listo de lo que tú creas aceptarás mi oferta ¿qué dices? aunque ha sido un gran placer hablar contigo tengo que atender una llamada una cosa más, Nate Nate ¿qué? ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS ¿no? te veré pronto, amigo mierda adivinaré hay matones con armas en camino Sam por Dios y la libertad ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame sal de la calle ahora mismo y destruye tu teléfono ¿qué sucede? Rafe sabe dónde estamos busca un lugar donde esconderte Sam ¡Sam! 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 ¡Diagos! ¡Hey! te compraré otro y te va a comprar un iphone aquí es donde tengo que quedarme quito gente para sacar el trofeo como el de la E3 así que perdonen si me quedo ahí un ratito mientras comentaremos cosas del juego ¡Sally! creo que es la torre de Sam sin duda es la torre de Sam vamos por aquí disculpen y bueno gente como les comentaba esto fue lo que pasó en la E3 del año pasado cuando que iban a enseñar cómo estaba el juego de Uncharted pero parece que no estaba conectado el control a la consola o se les acabó la pila y así se quedó el juego así como los estoy dejando ahorita el chavo ahora sí que en E3 no se movió y tuvieron que reiniciar todo este toda la presión bueno toda la parte de Uncharted ahorita estoy haciendo esto porque hay un trofeo por ya ven pánico escénico ya ahora sí vámonos con permiso es que se mueva ¿cuánto crees que tardará Reif en llegar aquí? no nos quedemos en la tumba y ahora sí ya una vez conseguido el logro vámonos vámonos esta parte los que vieron el trailer de la E3 del año pasado ya sabe que va a pasar en esta parte madre corre 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 ok 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 asómate cabrón a diferencia del güey de la E3 yo no estoy tan güey verde pero si me acabo en mis balas vale te llamabas cóbrete cóbrete unas por arriba mierda mierda bájate debí de haber brincado en vez de este de rodar ahí vale se llamaban güeyes listo espérenme vámonos ok aquí estamos como lo mato dame bájate dame dame paja ay güey cuando aléjate de él mira lo que encontré en qué momento, o sea, ni siquiera me di cuenta cuando me flanquearon ya vámonos 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 cúbete, cúbete, no mía, ya párenle al mami vieron cómo se teletransportó ok, no sé si lo que voy a hacer está bien o no pero parece que sí con tres balas no puedo hacer mucho no estás, órale cabrón, cúbete, cúbete ahora sí vámonos de aquí y aquí ya tenemos carro vámonos 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 órale órale por favor no atropelles a nadie perdón es lo que intento corre, 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 corre ahí voy métele, métele, mierda estoy en eso pueden lavarla de nuevo córrele, 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 cuche carrito, córrele vale, vámonos, vámonos, vámonos ahí fue sujétate sujétate ¿a dónde diablos vas? tú fuiste el que dijo sigue bajando dios ¡hombre un paso! esta fue una genial idea ¿quieres conducir? no pues hasta eso córrele, córrele ah, mierda vámonos, vámonos, vámonos bien, por aquí alto, alto, alto ah, mierda vamos, salgamos de aquí bien, vamos ok, ok solo voy a tomar este atajo vámonos de aquí, vámonos hey, por la escalera aquí vamos órale amigo, Ray, realmente quiere liquidarnos ¿te parece? vamos por abajo creo que los perdimos hey, Nate ¿sí? nunca jamás podremos volver a esta ciudad agrégale a la lista córrele, córrele oh, maldición ¿en serio? tienes una 4x4 da la vuelta sujétate lo siento amigos conductor principiante lo bueno de la E3 es de que ya sé más o menos por dónde irme si, dejaremos de estorbar enseguida échale, vámonos muy bien a ver cómo pasa el camión males madres, neta espera, espera yo me encargo yo me encargo yo me encargo volteate, volteate no, no me encargo no más, se voltea solito córrele, córrele, córrele es neta que el carro va a aguantar todo esto estamos cerca fíjate si lo ves a Sam hey, creo que es él allí sujétate qué crees que córrele, córrele Nathan ¿cómo llegaremos hasta él? no tengo idea sigue detrás de ese convoy órale dios crees que enviaron suficientes matones pues seguimos vivos así que corre, 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 corre si entro, si entro la neta pensé que iba a chocar ok, no recordaba esta parte del E3 ahí están ahí están se te ocurre cómo llegar a Sam aún no ahí vamos, ahí vamos no sé, no sé no sé toma, toma el volante el gancho ahí está ay wey, lo pude esquivar eso ya no creo mierda, mierda, mierda trepa, trepa, trepa abra paso ok de aquí en adelante ya no sé qué pase ay wey neta ay wey, voy a chocar quítense gallinas hijas de estás bromeando órale, muérete perro, muérete madre no, dispares órale, órale no manches que no se muere ok tengo que ir subiendo tú deja de joder vale sigue subiendo, sigue subiendo jajaja y vámonos para arriba ok rápido, rápido acá al lado me están disparando rápido, rápido puta madre, no veo nada no pendejo cúbrete, cúbrete madres y bueno gente yo creo que voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy ya vamos a hacer ya el próximo video vamos a seguir con la persecución pero bueno gente ya saben que si les gusta este video regalame un me like compartan este video con sus amigos y nos vemos en el próximo video y espero que en este video ya no se oiga mi voz adelantada así que bueno gente nos vemos y nos vemos en el próximo video